¡Suscríbete al canal! ...donde los engreídos de la casa puedan estar a la vanguardia de la moda con los últimos diseños. Se trata de una boutique para perritos con las últimas tendencias en ropa y accesorios para mascotas... ...que hará lucir a su engreído como el más fashion de los canes. Aquí podemos encontrar todo tipo de artículos para ellos. Desde prendas exclusivas para cada ocasión, shampoos de sabores variados... ...y hasta enjuagues bucales, que nos demuestran que este es un palacio exclusivo para los más engreídos del hogar. La creadora de este mundo de detalles es Vanessa Rayo... ...una argentina que nos cuenta cómo nació Afra Boutique... ...y en qué se inspiró para crear este castillo para los animales. Afra Boutique empezó hace ocho años, la edad que tiene Donatela... ...y ella fue la inspiración de toda esta boutique, de todo este castillo para las mascotas. Vanessa nos cuenta que su trabajo representa un hobby para ella. Su boutique tiene las nuevas tendencias en moda canina. Afra sigue las tendencias de la moda, ahora lo que se viene es lo vintage... ...se vienen mucho las rayas, animal print... ...acá por ejemplo tenemos a Anastasia con su collar de strass. Pero Afra también brinda servicios de spa, hospedaje y algo muy novedoso... ...el servicio de patiquiúr... ...para que las perritas y sus dueñas tengan las uñitas pintadas del mismo color. ¿Por qué no ellas también ser coquetas? Dentro del spa tenemos el servicio del patiquiúr... ...y ahora hemos empezado a hacer... ...bueno acá tenemos pintada igual que el vestido, pero con diseño. Empecé a hacer lo que era el hospedaje porque tenía que viajar... ...no había ningún hospedaje para perros chiquitos o medianos... ...que no haya jaulas ni caniles, acá están libres como tú los ves. Ellos también se preocupan por la tenencia responsable de los canes... ...e incluso recomiendan la adopción de las mascotas antes que comprarlos. Por ejemplo, Milagros es una perrita que Vanessa encontró atropellada... ...con la piernita izquierda casi destrozada. Ella se hizo cargo de Milagritos, la curó y pudo salvarle la patita... ...y nos cuenta que hoy la llena de felicidad verla caminar y hasta correr como una perrita sana. Automáticamente le dije al veterinario, ¿sabes qué? Yo me hago responsable todo lo que se le puede hacer... ...y lloraba tanto que no se le podía poner anestesia. Entonces me atiende al día siguiente el otro médico y me dice... ...Vani, mira, ¿por qué no le dan la opción? En un mes hay que hacer un tratamiento con llantén, me dice... ...hojas de llantén... ...y hay que ponerle, enllezarle y vamos a ver qué tal este... ...qué tal le va, ¿no? Así que ya sabe, amigo televidente, si usted tiene su perrito y le gusta engreírlo... ...ahora tiene esta linda boutique que representa una gran alternativa... ...para que su mascota se divierta y luzca limpio, sano y por supuesto, muy a la moda. Interesantísimo, ¿no? La ropita, la madre, eso genera todo un presupuesto para tener un perro, no solo su comida. Es un hijo más, muchos dicen, ¿no? Un hijo más. Así dicen. Los engreídos de la casa. Así es, aunque se diga... En ocasiones.